Einstein, es hora de salir a correr, Einstein, Einstein, Einstein Einstein, ya llevas 23, casi 24 horas viendo estos videos, te te va a derretir el cerebro, es hora de salir a entrenar, vamos Einstein Bueno pues, voy a grabar este video, pero en cuanto termine salimos a correr jovencito No podemos evitarlo, la tecnología llegó para quedarse Y es que ya es una parte muy importante y muchas veces necesaria de nuestras vidas Los celulares son una herramienta que cada vez es más fácil encontrar en posesión de otros Incluso cuando alguien dice, yo no tengo celular Nos sorprendemos y decimos cosas como, ¿y cómo le haces? E incluso decir que no tienes uno puede provocar daños en la audiencia Chequense esto No tengo celular ¿Ven? Lo que a mi me preocupa es que como ya estamos tan acostumbrados a que un dispositivo cada vez tenga más memoria Eso hace que no nos demos cuenta que estamos creando hábitos de acumuladores en nuestros celulares Lo cual provoca que muchas veces perdamos más tiempo del necesario en ellos Así que por eso el día de hoy tú y yo haremos equipo para encontrar las 3 cosas que debes tirar si tienes un celular Evitemos que los teléfonos tomen el control de nuestras vidas y del mundo entero ¡Ya dominio total del mundo! Vamos para allá Número 1. Contactos innecesarios Déjame hacerte una pregunta, ¿cuántos contactos tienes exactamente en la agenda de tu celular? Sin hacer trampas, quiero que me pongas en los comentarios el número que creas y chequen tu celular si acertaste o no Te aseguro que de todos los contactos que tienes, hay varios números de personas que ya no son parte de tu vida Otros que incluso ya cambiaron de teléfono y también números que registraste por una u otra razón Pero ni les hablas o peor tantito, que los anotaste mal Lo mejor es que te pongas a analizar tu agenda y borrar primero los números que te quede claro que ya no son parte de tu vida Luego deben seguir los que ya ni te acuerdas de quién es el contacto Señal de que no era tan relevante Y por último, elimina los números erróneos de esos que de contacto tienes a ti a Gertrudis Y de fotos sale un señor que nada que ver No hay razón para coleccionar contactos que no aportan nada a tu vida Y te aseguro que teniendo solo los necesarios, dará un alivio a tu cabeza y te harás menos bolas cuando sepas a quién contactar La depuración de personas también es importante en el minimalismo Y no olvides deformar el hábito de que cuando agregues a una persona seas lo más detallado posible para evitar confusiones Así que nada de ponerle al contacto trabajo 1 o trabajo 2 o tinder rubia o tinder morena Ya, ya nos exhibiste Número 2, exceso de imágenes y videos A la mayoría de los celulares se les llena la memoria de fotos que ni nos gustan y de videos que no nos interesan Muchos de esos provienen de grupos de Telegram, Whatsapp u otras aplicaciones de contacto Lo primero que debes hacer es desactivar la opción de descarga automática de archivos Para evitar que se descarguen los mismos automáticamente al celular O también puedes descargar aplicaciones como Cleaner y PowerClean para evitar que los archivos acaben con tu memoria De esa manera estarán en tu celular las fotos y los videos que realmente te gustan Y del mismo modo, cuando los busques, te sea más rápido acceder a ellos Y también puedes almacenarlos en la nube o un drive para que la memoria no se vea comprometida Y que estén respaldadas en caso de daño o robo del celular Que por cierto, para evitar robos, ve este video que te preparé para ti para conocer las tácticas que usan los rateros Estoy seguro que en algún punto sufriste buscando una foto que querías compartir O que incluso tardaste mucho tiempo en encontrar entre toda la ola de imágenes que hay en tu celular Del mismo modo, te recomendaría borrar los chats que no contienen información relevante Aquí no aplica por si las dudas Los mensajes que sean de relevancia es cuestión de tomar un screenshot Y por cierto, antes de que se me olvide Tanto en drive o la nube, haz carpetas, hará todo más rápido Enseñémonos a ser más organizados también en nuestra tecnología Después me lo agradecerás ¿Y sabes una cosa más? No es necesario que guardes las 10.000 fotos que tomaste de una fiesta, reunión o de la selfie del baño Cuando termines de tomar las fotos, observa, analiza, escoge las mejores y desecha las demás Bueno, ¿quién habla? ¿Su? ¡Suscríbete! Número 3. Aplicaciones innecesarias y también el tiempo que le dedicas al celular Bajaste una app que pensaste que sería útil La usaste un día y la dejaste ahí abandonada Esto a la larga genera hábitos que muchas veces traducimos a nuestras cosas Me emociono, lo compro, lo admiro unos días y luego me olvido de él Esto es más fácil de detectar Ve la lista de todas tus apps Analiza una por una ¿Cuáles te emocionaron o cuáles dibujaron una sonrisa al verlas? Generalmente las más importantes van a estar en la primera pantalla Así que esto será más fácil de depurar Y además, una vez que tengas todo en orden con tus aplicaciones Es tiempo de que tengas claro cuánto tiempo quieres invertir en ellas No es malo que veas WhatsApp, TikTok, Facebook, YouTube, etc. Pero debes tener en cuenta en qué momento los usas ¿Te has privado de experiencias o pláticas interesantes por estar pegado al celular? ¿Tú controlas el celular o él te controla a ti? ¿Te es difícil bajar el celular para poner atención a tu entorno O a una persona que decidió invertir su tiempo en ti? Ten claro tus prioridades y trata a los demás como te gustaría que te traten a ti Hay muchas aplicaciones que te serán de gran ayuda para controlar ese hábito El celular fue creado para facilitar la vida, no para volvernos sus esclavos Aprendamos a usar los dispositivos solo cuando sea el momento adecuado y el tiempo correcto Recuerda, cada cosa tiene su momento Y bueno, con estas tres cosas fuera de tu celular, no solo tendrás más espacio Sino que también tu teléfono será un dispositivo más funcional Ya que tendrás los contactos y las herramientas necesarias para tu vida Ten control de qué entra y qué sale y no convierta su celular en la casa de un acumulador Y tampoco satanicemos este aparato Son herramientas que sí cumplen la función de facilitar la vida Pero también salgamos más sin la necesidad de estar revisando el teléfono a cada rato Más experiencias te harán más feliz Y hablando de experiencias, ya es hora de que Einstein salga a pasear Y como sé que no me hará caso, tengo un truco para hacer que deje ese dispositivo Atención que te diré un tutorial secreto para hacer aparecer a tu perro No importa el lugar en el que esté Y en menos de 10 segundos Comida Nunca falla Gracias por ver este video Compártelo con ese amigo que está como zombie en el celular Suscríbete, dale manita arriba y todo eso Y pica en los enlaces que te muestro en pantalla para ver más episodios de esta serie Bye ¡Suscríbete, dale manita arriba! ¡Gracias!